El ataque que recibí tenía bastante poder, una estocada de arte marcial que no coincide con Rona fue solo un extra, el verdadero ataque fue el rayo negro, pero no hay forma de que los demonios puedan utilizar el elemento relámpago que es el artefacto supremo de la diosa. Es cierto que si esa fuera su carta de triunfo, no lo hubiera imaginado pase lo que pase, incluso ahora sigo confundido, varios álboles de piedra se han roto detrás de mi, y no hay duda de que los aventureros que vengan aquí por error se llevarán a aquellos con caras vibrantes con dinero de bolsillo. Eso es lo que estaba pensando aturdido mientras Shiki y Tamaki me revisaban, después de eso enviamos a Rizui de regreso a la base, pensé que iba a morir pero logré soportarlo sin desplomarme, así que regresé a Azora un poco inestable sobre mis pies. Mientras pensaba que tal vez era una mala idea de dar a Rona con Tomoe y Mio, en el momento en el que les conté a Shiki y a los demás la situación y les pedí que revisaran el estado de mi cuerpo, Tomoe y Mio habían regresado mientras arrastraban a Rona con ellos, entonces la han traído a Azora, ella no se encontrará aquí con el demonio Sari por coincidencia. Tomoe dijo, también pensamos en llevarla a Sige pero eso que golpeó a Waka parpadeó en mi mente. Mio dijo, Tomoe me dijo que no deberíamos matarla inmediatamente, así que la trajimos aquí tardiamente. Tomoe no lo dijo abiertamente pero también está preocupada, estoy agradecido por eso. Shiki dijo, por ahora lo hemos solucionado usando magia curativa normal, parece que Rona no ha recibido ningún tratamiento. Makoto le dijo a Shiki, lo siento después de que acabes de terminar pero por favor ocúpate de Rona también, se siente como si estuviera curado y no hay problema de movimiento, solo eso, como decirlo, siento como si me doliera un poco las articulaciones. Siento como si hubiera sido sanado, sin embargo, esta sensación es nostálgica. Bien me recuerda a mi infancia, ese momento en el que colapsaba o me lastimaba por cada pequeña cosa, preocupando a mi familia todo el tiempo. Siento como si mi cuerpo aceptara este dolor como si fuera normal, es esa sensación como si los recuerdos del dolor se aferraran a mi cuerpo o a mi mente. Shiki dijo, este no es el momento de diseccionar a Rona, Tamaki has agarrado algo de tu costado. Tamaki respondió, creo que su cuerpo se ha recuperado completamente de tu tratamiento, estoy buscando cualquier rastro de un tipo especial de hechizo o maldición pero no encuentro ninguna anomalía que se destaque. Pensé que Shiki estaba bromeando para suavizar el ambiente aquí, pero parece que estaba planeando seriamente hacer de Rona su conejillo de indias. Tomoe les pregunta a Shiki y a Tamaki, ¿tienes una idea de qué tipo de ataque fue? Shiki respondió, magia, es difícil de creer, pero creo que es un hechizo ofensivo que rompió todas las barreras de Waka y la armadura mágica además de atravesar su cuerpo. Tamaki dijo, la misma opinión aquí, si tuviera que agregar algo, Tomoe-sama y Emma-sama, han sido golpeados por el ataque de este tipo similares, yo diría que es una magia elemental tal como parece. Shiki y Tamaki responden a la pregunta de Tomoe, Mio no ha visto el elemento rayo directamente pero ha probado el de Tomoe directamente. Alte dijo algo sobre los colores, si tuviera que confiar en las palabras de Alte, dependiendo del usuario, el rayo rojo y el negro también deberían ser posibles. Tamaki dijo, aun sabiendo poco sobre este elemento relámpago, que se dice que solo lo usa una póster de la diosa, no deja ningún efecto secundario sobresaliente, pero si hablara medicadamente en algún lugar de la magia, puede ver bastante estresar los nervios y músculos del cuerpo de Makoto. En otras palabras, están terriblemente agotados. No, no puedo dar una conclusión precisa todavía. Tamaki tampoco sabe mucho sobre el elemento rayo. Este asunto tiene que ver con su maestro, ese soy yo, así que no deberían poder mentir. Entonces, eso significa que tenemos aún menos razones para matar a Arona. Makoto dijo, Arona estaba claramente no en un estado normal, ni siquiera podía mantener una conversación adecuada. Sin embargo, ella estaba utilizando ese rayo negro correctamente como si fuera suyo. Por eso, no le haremos nada a Arona ahora mismo. Lo primero que deberíamos hacer no es la diserción, sino el tratamiento médico. Chiki le respondió, pero te tomaste la molestia de dejarla casi muerta. Eso fue simplemente que Arona se autodestruyó sola. Está claro, después de recibir un golpe, dejando de lado el hecho de que fue traída a Azora, no debería haber mucho de qué preocuparse si ella está aquí. Tampoco tenemos que preocuparnos de que ella escape. Sería malo si tuviera una maldición que pudiera ser infeccionada, por lo que Chiki y Tamaki se mudaron de lugar después de regresar a Azora. Estábamos en los suburbios de la capital de la ciudad marina de Neptuno, un alojamiento que se realizó en el fondo de la fosa oceánica. Si se trata de solo tratamiento médico, los orquios de la tierra harta también serían confiables, pero el elemento relámpago no es un buen recuerdo para ella, así que tal vez la hice permanecer en espera. Sin embargo, ella ha asumido el trabajo de obtener medicinas y bienes, por lo que no hay duda de que los traería de inmediato si le pidiera algo. Después de lo sucedido, Emma dijo elegantemente, no debería aflojar mi poder de lucha. Parece que estaba bastante oxidada y actualizó su entrenamiento aún aún más duro. Era simplemente que Alte estaba en un nivel de trampa y Emma sigue siendo una de las magas más destacadas de Azora. Chiki tuvo un mal presentimiento desde que Mio y Tomoe trayeron a Arona aquí, y tuvo dificultades para decirlo. Tomoe luego explicó, Waka también debe haberlo notado. Existe la posibilidad de que Arona haya sido hechizada por el imperio. Entonces, realmente fue eso. Sentí que se parecía a las de Lorel, pero no fue lo mismo. Por favor, no me digas que también hay tipos de amuletos. Sería un dolor. También, creo que Arona ha sido encantada de alguna manera. Chiki dijo, puede que sea una general demonio, pero es una mujer. Así que tal vez, sea más fácil para ella ser golpeada por esa habilidad de héroe. Arona es una general demonio que se especializa principalmente en inteligencia y maniobras de espalda. Ella tiene más posibilidades de acercarse al imperio y al reino, incluso si no está en su mejor momento. Llegó fácilmente a Chiki y a la base la declaración de asesinato de antemano de Asiahuaca, que ella no tuvo ninguna posibilidad de lograrlo por sí misma. Un método de preparación que es tan imprudente y apresurado, que es lo más alejado de su yo habitual. La última carta de triunfo que nunca habíamos visto hasta ahora, el elemento relámpago, pensando en la personalidad de Arona. Instado por Tomoe, Chiki se acerca a Arona derrumbada y tirada. Levantó la barbilla y la giró en su dirección. Le preguntaremos, todo lo que sepa, después que la hayamos curado. Pero en cuanto a mi deducción actual, Arona podría haber usado a Waka como medida de seguridad para el momento en el que fue golpeada por el encantamiento. Makoto sorprendido dijo medida de seguridad luego de escuchar la explicación de Chiki. Chiki respondió, antes de caer en las filas del héroe del imperio, debe haber puesto una sugerencia en una herramienta mágica que tiene algún tipo de poder obligatorio para que Waka la mate o algo así. Entonces, ella quería que la mataran en el proceso. Que cosa tan increíble para lo que me está utilizando Arona, así que llegaste tan lejos para no convertirte en un obstáculo para el señor demonio Zep. Chiki respondió, sí, no sería un misterio para ella pensar que no hay nadie que pueda matarla aparte de Waka. Después de todo, eso es lo que han hecho la compañía Kuzunoha y Waka. Era una evaluación muy desagradable, por ahora cuidaremos de Waka, Arona. Puede que sea incómodo durante unos días, pero déjanos vigilarte constantemente. Chiki baja profundamente la cabeza, siento una presencia a mi lado y miró hacia allí. Y Tamaki también bajó la cabeza de la misma manera, bueno, no se puede evitar. Pero incluso si un general demonio ha caído ante el encanto, eso significaría que el imperio estaba atacando a los demonios bastante en serio. Makoto enojado dice, Tomoki es el tipo. Siento que está extrañamente apurado aquí, pero no es algo que debe expresar en este momento. Sin embargo, es cierto que la ausencia de un general demonio es una gran pérdida para el ejército del señor de los demonios. Es posible que Limia no sirva solo como tren de suministros, sino que también se una al ejército del imperio en un gran ataque. Parece que esto va a ser una guerra. Chicos, porfa, denle like a la página de Facebook, la dejaré en la descripción. Así que, si quieren leer esto realmente, me pueden pedir en los comentarios el link de lo que acabo de narrar y se los voy a enviar. Así que, gracias por todo, se les quiere. Y si quieren apoyar el canal, en cualquier nivel de membresía te puedes unir. Y la ventaja exclusiva es que vas a ver todos, todos, todos los videos primero. Todos los videos antes de ser publicados, se publican para los miembros del canal. Así que nos vemos en la próxima, se les quiere. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!